Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y queda nada para que se estrene ya el trailer de la nueva temporada Quedan segunditos, vamos a verlo aquí, vamos a reaccionar en directo, viendo el directo, bueno en directo no, pero vamos a reaccionar de lo que se ve Ojo, nueva zona No, esto no es nueva zona Iron Man aquí Se la ha llevado el micro, el micro Chihul Se la acaba de llegar Wolverine LOL LOL mira Toma ya chaval LOL tormenta Vitora está aquí parando todo el mundo Y ahí llega Galactus Guerra en el Nexus Música Música Bueno gente El hype está por las nubes Eh, en nada Saldrá ya, bueno saldrá ya el parche En nada Estar atento al canal chicos Que se vienen muchísimas, muchísimas cositas Ya sabéis que podéis apoyarme en la tienda de objetos de Fortnite En apoyo a un creador Con usando el código sin sangre Porque chicos, de esta forma Apoyen muchísimo al canal Y sobre todo para comprar el pase de batalla Vais apoyarme un montonazo También chicos Si os ha gustado muchísimo esta temporada Reventad ese botón de like Suscribiros Y nos vemos en nada Por el canal Con el siguiente vídeo He enseñado el pase de batalla entero ¡Gracias!